El proyecto de gestión del conocimiento nos brindará directrices y herramientas para la identificación, conservación y transferencia del conocimiento presente y futuro de la organización. El entregable que arrojará este proyecto serán rutas críticas de aprendizaje, mapas de conocimiento, herramientas e-learning y gestión de experiencias del conocimiento. La transformación de procesos en la organización tiene un efecto muy importante para poder lograr que los procesos lleguen con impacto de cara al cliente. Esta transformación se va a basar en buscar que esos procesos sean mucho más competitivos, buscar erradicar todos esos reprocesos que tenemos en la organización y que impacten la experiencia de nuestros clientes para poder garantizar mayor fidelidad y la recompra que es lo que queremos. Este proyecto tiene como objetivo la automatización de los procesos de la operación y al final lo que estamos buscando es tener una de estas tres premisas. Menor costo, o sea, ser más eficientes en nuestras operaciones, una mejor calidad y finalmente una mejor experiencia de servicio al cliente. Con este proyecto, pues, lo que estamos revisando uno a uno de los procesos de nuestra operación y buscando en cada uno de ellos que podemos hacer de una mejor manera, automatizada y disminuyendo la posibilidad de error y siendo más eficiente de cara al entregable al cliente. Antes perseguíamos a los clientes, ahora los queremos atraer bajo la metodología inbound, que se basa en atraer los clientes a través de acciones de marketing que generen valor y que no sean intrusivas. Cuatro grandes macroactividades que son convertir, atraer, cerrar y deleitar nos van a permitir generar planes de mercadeo para cada una de las zonas que vayan a resolver esos retos de negocio de una manera mucho más efectiva. Durante el año 2017 estuvimos trabajando en la definición de un modelo de actuación comercial que nos permitiera ser mucho más efectivos a la hora de comercializar todos nuestros ofrecimientos. Ahora, en el 2018, nos hemos embarcado en una iniciativa que nos permita ejecutar esos procesos de una forma más eficiente y de una forma más eficaz. Para esto, hemos concebido una plataforma de software que nos ayude a ejecutar estos procesos con total visibilidad y control. Esperamos al final de la implementación de este proyecto poder entregarle a los ejecutivos comerciales y a los líderes comerciales de cada una de las zonas una plataforma de software donde puedan entender dónde están sus negocios, en qué estado está el tamaño de los negocios que tienen proyectados, cuáles son los compromisos para los próximos cierres y finalmente lo que buscamos es lograr que de forma sistemática y consistente nuestra fuerza comercial, al menos el 75% de nuestro equipo, pueda lograr los resultados y pueda cumplir el presupuesto de ventas e ingresos que nos hemos planificado. ¡Gracias!